A ver, una persona y un niño que se amaban los dos Buscando la solución de siempre estar juntos hasta el final La niña por día desapareció sin dejar un rostro El niño la buscó en un que le encontró y le rompió el corazón Le rompió el corazón Y como dice Ay, ay, al amor te creo Ay, 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 al fin de muero Ay, 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 me desespero Ay, 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 me desespero Ya me olvidé de ti No puedo más sufrir Yo te comprenderé Te hice yo mujer Hace tiempo que me pongo yo a pensar que me lloro a ti Si tú sabes que te amo, baby, que me hace yo sufrir Si tú sabes que te amo, baby, que me hace yo sufrir Mi vida no es igual sin ti Porque tú no estás mujer Ay, 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 al amor te creo Ay, 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 al fin de muero Ay, 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 al fin de muero Ay, 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 al fin de muero Ay, 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 al fin de muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!